Eduardo Poli Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí Yo estoy, yo estoy, ahí, ahí No, 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 bien No, más o menos No, tampoco No, pero estoy, estoy, ando, ando Estoy un poco convulsionado Porque hace un mes entró a trabajar Un compañero nuevo en la oficina Y le revolucionó toda la oficina Porque se viste todo De todos los colores Y tiene el pelo así parado y blanco El compañero del escritorio de lobo Me dijo, ese muchacho es gay ¿Qué es gay? Me dice, es una palabra en inglés Para que no suene tan grosero Aparte así sentís que discriminás menos, ¿entendés? Yo en mi casa tengo un diccionario En inglés castellano Y busqué, gay Se escribe gay Se dice gay, pero se escribe gay Se ve que en los países donde hablan inglés Tiene un defecto de nacimiento en la boca Que no pueden decir las cosas como están escritas Dice gay Alegre, vistoso Es gay Es gay el muchacho Porque es vistoso Se viste todo así, todo llamativo Y aparte es alegre Está todo el tiempo con una mirada como de curiosidad Y una sonrisa constante en la boca Está así Y habla con la risa en la boca ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé cómo hace Es re alegre Yo el otro día me lo crucé en el ascensor Y le pregunté ¿Vos siempre sos gay o a veces te deprimís? No me contestó Yo pensé que se había enojado Pero no Porque al rato se acercó a mi escritor Y me dijo Sí, yo siempre soy gay ¿Y vos? Yo le dije A mí me gustaría ser más gay Me invitó a cenar a la casa Sí, yo acepté Porque nunca salgo Y era la primera vez que dije Que iba a comer con alguien Que no fuera mi mamá El compañero del escritorio al lado Se escuchó y me dijo Lleva globito, eh Qué tonto, ¿no? Si no era el cumpleaños Fui el sábado a las 10 de la noche Se ve que se había cortado la luz Porque estaba todo iluminado con vela También se le había cortado el gas Porque me dio un pescado que estaba crudo Estaba enrolladito Para que yo no me dé cuenta Pero estaba crudo Yo no como nada crudo Mi mamá no me deja por las enfermedades Ella me hierve hasta la lechuga No, no como ¿La lechuga? ¿Saben una cosa? En la casa En su casa Él no es gay ¿No? No, me miraba serio todo el tiempo Me decía La vamos a pasar bárbaro Yo la pasé bien, eh Pero estuve poco tiempo Porque llegué a las 10, a las 10 y media Me tenía aquí Porque mi mamá me dio permiso Hasta las 11 Así que Y me perdí el postre Debía ser rico Porque él cuando me iba Me dijo Si te vas Te perdés lo mejor Cuando llegué a mi casa Le dije a mi mamá En realidad le quería decir Que a mí me gustaría ser más gay Pero estaba dormida Qué lástima Se hubiera puesto contenta ¿A qué madre no le gustaría Tener un hijo gay? Bueno, yo ya Digo, aviso que no tengo un final Porque en realidad A mí no me gustan los finales Porque me dan angustia A mí me gustan los comienzos Me dan esperanza Pero la otra vez Cuando yo estuve acá Desde que me fui Hasta que usted empezó a hablar Pasaron como dos segundos La gente que mira televisión Es muy ansiosa Le cambia el canal enseguida Así que vamos a sincronizarnos Yo le digo Ya está Y usted dice Usted ha estado con ustedes O esto ha sido Lo que usted quiera Yo no le voy a decir Lo que tienen que decir Hace 15 años Que está acá todos los días Yo la segunda vez que vengo Y aunque fuera al revés Tampoco le diría Porque cada uno tiene Su personalidad Su estilo Su manera Yo serviría para conducir acá Porque yo tengo Yo tengo una Verborra Una No, una Un ritmo Un ritmo Que Un día me lo puedo He prestado un cachito ¿No? Perfecto Sí O no Tampoco es un chiche Como va a andar prestando O sí No sé Depende de cómo se Bueno, si me lo pones Yo se lo devuelvo enseguida A mí no me gusta Quedarme con nada Que no es mío Yo devuelvo hasta los libros Y para devolverlo más rápido Lo devuelvo sin leer Así que se puede quedar tranquilo Bueno No solo con usted Nos tenemos que sincronizar Tenemos que sincronizar Con todo el público Que está acá Tiene que haber Como una algarabía Cuando yo le digo Ya está El señor Tinelli Va a empezar a hablar Ustedes hacen como una algarabía Como una bataola Un bullicio ¿No? Y el muchacho que pone los discos Tiene que levantar Yo le voy a hacer esta señal Para que se dé cuenta Atento que tiene que salir Todo el mismo tiempo Este es el final Tiene que haber un clima muy gay Bueno, atento Uno, dos, tres Ya está El señor Eduardo Pone ¡Suscríbete al canal! против CC por Antarctica Films Argentina